El grupo GTD, entre las cuales se encuentra Telefónica del Sur, se ha destacado consistentemente la industria de telecomunicaciones como una de las empresas con mejor calidad de servicio al mercado, con una excelente atención personalizada y un innovador en cuanto a la oferta de producto y servicios para clientes cada día más exigentes. En esta misma línea, la que ha definido la empresa es seguir creciendo de manera significativa en los próximos años. Por ello, ya proyectó que durante los próximos meses realizarán importantes inversiones en áreas que presentan altos potenciales de crecimiento y en donde sus niveles de calidad de servicio han sido consistentemente destacados por sus clientes. El desafío es completar tramos en los que Telefónica del Sur aún no tiene red propia, triplicar la capacidad instalada en los próximos tres años para servicios de data center y seguir creciendo nuevas tecnologías y servicios de valor agregado como administración de plataformas y servicios. A mediados de este año se proyectan más de 20.000 servicios en telefonía móvil y se potenciará la oferta residencial a través de la fibra óptica a la casa internet con banda ancha superior a 100 mega y televisión digital. Adicionalmente, el grupo GTD está evaluando la posibilidad de expandir su negocio en otras zonas de América Latina. Tecnologías inalámbricas y satelitales para obtener una cobertura total del país.